Metal Music Records te presenta Super edición de ritmos musicales Volumen 1 DJ Rivas Todas las mujeres con las manos para arriba Todas las mujeres con las manos para arriba Boricua, colombiana, cubana, dominicana, venezolana Panameña, mexicana Blanquita, morena, canela, candela Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita We've been decent, casa, campo Yo soy el diablo, Romeo, el santo Esto es Trio Fam, it's the world web All my business partners, they call me Armando Vamos pa' Galetas en la grasa Bailando, gozando, acabando Building schools around the world And if you got a question, ask Fernando Dale mamita, tú estás rica Dame tu cosita Dale loquita, tú estás rica Dame tu cosita 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 Muévete para aquí Muévete para allá Me mira y me dice que rica, que linda que me mueva y que le baile solo a él en la pista Que el DJ le desplaya los cuentos de la treinta Que ahora yo muy vivo diciéndome tu cosita Llegaron los latinos, los griegos, los chinos, caribeños, africanos Y ya he estado tenidos, todo el mundo está pegado Bailando este Dime Caroli, obviamente se pegó Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita 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 Si te gusta dinero, dinero, no necesito más dinero Si te gusta dinero, dinero, no necesito más dinero Pero hook Dame tu cosita, dame tu cosita 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 Escucha, super edición de ritmos Musical en volumen 1 Yo ya quiero un polvo Que muy excitante, ella quiere hit Un polvo Que dure bastante que venga con Polvo Para del bueno Ay 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 Polvo Polvo No quiere nada, no quiere Lexus Lo que me pide, ella es un polvo Ella quiere un polvo Que muy excitante, ella quiere que Un polvo Que dure bastante que venga con Polvo Para del bueno Ay 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 Polvo Por eso digo yo Tombo, te digo, no la puedo aguantar Se levanta en la mañana y no se quiere bañar Se monta en su carro y se larga a pasar Y cuando ella regresa no quiere cocinar Escúchate lo que le vengo a decir Cuando la realidad yo no le quiero vencir Este espacio de mujeres te pueden destruir Porque de ver que ella te chupan, no va más fan de ti Quiero un polvo Que muy excitante, ella quiere hit Un polvo Que dure bastante que venga con Polvo Para del bueno Ay 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 Polvo Pidi Por eso digo yo Yo chica 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 Te ves buena Amárrense el lumen señores Con producciones de Metal Music Records Jumbo Muy bien mami Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres Tiene un rito Baby mami Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres Tiene Oye bella Dile a lo mujer No te canso Que los hombres Tiene Que siempre Otra vez Dile a lo mujer No te canso Que los hombres Tiene Que siempre Otra vez No lo mueves Pa' tú No lo mueves Pa' allá Mírate a las sombras Y te quieren tardar Detrás de ti No hay más Pero sé que tú Tú no eres tan fácil Hay que tirar La vía Y te la mire Ahora un pedacito Poder conseguir Ahora un pedacito Poder conseguir Yo Muy bien mami Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres Tiene un rito Muy bien mami Ese cuerpo Ese cuerpito Que a los hombres Tiene Oye bella Dile a lo mujer No te canso Que los hombres Tiene Que siempre Otra vez Dile a lo mujer No te canso Que los hombres Tiene Que siempre Otra vez Cuando empiezas a bailar No me puedo bailar Tú pidas las manos Me empiezan a picar Cuando miro tu cuerpo Empiezo a soñar Pero hoy todos Tendré que pelear Siente el beat Con Metal Music El Salvador DJ Rivas El Sombo Tiene un nuevo paso Con el celular Con el celular Vaya El Sombo Tiene un nuevo paso Con el celular Con el celular El Sombo Tiene un nuevo paso Con el celular Con el celular Vaya El Sombo Tiene un nuevo paso Con el celular Con el celular Vaya 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 Si tú tienes tu celular, este paso te voy a enseñar. Solo quiero que la pena viene, te lo puedo mirar a bailar. Si tú tienes tu celular, este paso te voy a enseñar. Solo quiero que la pena viene, te lo puedo mirar a bailar. Los celulares de fuera, los celulares de arriba, los celulares de arriba, los celulares de la oreja. Y digo, calor, calor. Y ahí, caguake. No trae nada para cantar, solamente le trae la historia del gato volador. El gato volador, el gato volador, el gato volador. Dice así. Hago con mi iguana, hago más mosquitos, hago más cositos, hago más ballenas, hago como vacas. Pero ustedes lo que quieren es... El gato volador, el gato volador, el gato volador. Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Garfi. Pero así nos falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador. El gato volador, el gato volador. Dice así. ¡Qué horrible! Esta es la historia de un gato, es donde se sabe nada. Nadie supo mirar, lo que le pasaba. Llamaron al gato con voz, para entregar las pelotas parecían frentejotas. No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía. Cuando el gato a mi casa se metía, no caminaba, ni carasaba. No pa-ca, no pa-ca, no pa-ca. No pa-ca, no pa-ca, no pa-ca, no pa-ca. Amárvense el lumen, señores Con las producciones de Metal Music Records Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mí me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mí me pasa la corriente Como que bailé y la conocí Y cuando la abrí ese que le gustaba a mí A la chica, te dije, te quiero para mí Así que me acerqué Me ríe, te busé Nos fuimos a sacar una botella, compré Me ríe, mami, qué linda estás Hace rato que te miras, tú me miras Pero te le pregunté si quieres novia Me dio jamás, cambiando el tema Nos fuimos a bailar Todo iba bien y ella se venía más Diciendo algo raro, miren ella, yo notaba Algo extraño como que brillaba Donde ella se paraba todo se apagaba Y yo me la acepté Y no se molestó Y yo me la pegué Y ella se pegó Y yo me sonreí Y ella me sonrió Y luego me miró Y entonces me tocó La corriente me pasó A mí me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mí me pasa la corriente Siente el beat Con Metal Music El Salvador Ese es el paso del ventilador Se baila con la mano de un lado para el otro No quiero que ahora nadie mami me diga que no Espero que lo hagan como lo hago yo Ya que el nuevo paso yo sé que a ti te gustó Y si quiero que pare tú me contestas que no De izquierda, derecha, agarra tu posición Y vamos a hacer el paso del ventilador Si cierras, derechas, no te vas a equivocar Ya sabes tú el paso que vamos a continuar Esta es una lección que tú no vas a olvidar Con el coro que dice que ya vamos a ventilar Ventila, 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 ventila Este es el paso del ventilamos que la mano para ti y para allá Y cuando principal te eres que lo haga tu no debes de parar Este es el paso del ventilamos que la mano para ti y para allá No, no para sin estar hermoso cada vez para Si bueno, que me desayou Si bueno, Ti se cuento Vi si nos становится Con toda otra humanidad scenes de la realidad Posằn't answer Si These are the true All right Lo he put Búscanos en Facebook Como Metal Music Record El Salvador DJ Rivas